¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me has traído a la Guardia Real? ¿Van rachar hasta punto de caer y tú? ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Oye, te he hecho una pregunta! ¿Piensas contestarme o no? ¿Te has quedado mudo? Tengo métodos para obligarte a hablar! ¡Basta! ¿Quieres parar de una vez? ¡Alto! ¡Suscríbete al canal!